Nos reunimos con la ministra fundamentalmente para hablar de política, de hablar de las próximas elecciones en la provincia de Jujuy y la necesidad de convocar a todo el partido justicialista a estar unido y que conforme la mejor lista para los estejujeños con el propósito de tener una muy buena elección. Bueno, la ministra vino también con el mensaje de unidad, pese a las peleas que hay en la nación entre distintos sectores, peleas que existen también en la provincia de Jujuy que se reflejan aquí y en donde a todos nos ha asombrado la decisión del senador Esnope de salir del bloque, no lo entiendo, no comprendo. Y bueno, cada uno se hará cargo de sus propias responsabilidades y de sus propias culpas. Doctor, la presencia de varias líneas del partido justicialista, ¿esto hablan ya de un principio ni data acá en Jujuy? Sí, las líneas que están acá van a conformar un frente. Esto que estaban aquí no era una reunión social, sino una reunión política en donde está la gente que va a conformar el frente en la provincia de Jujuy. Gracias. Gracias.